¡Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 7 con 26 minutos! Usted compartiendo con nosotros, ya se despejó por supuesto, pero como vemos está bastante congestionadito el tránsito. Muy tempranito está pasando esto en nuestra ciudad capital. Uy, hay frío también, así que abríguese, el sol está saliendo allí tímidamente a iluminar el camino de los guatemaltecos. Pero se esperan lluvias, se espera un poco de congestionamiento, así que cárguese de paciencia y agradezca las cosas que le están tocando vivir. Ahí están nuestras redes sociales también activas en todo momento si quieres estar en comunicación directa con nosotros. Bueno, así están las cosas a esta hora del día y nosotros seguimos con más y nos vamos con Bayron Morales en las calles, recorrido por nuestra ciudad capital a esta hora del día. Bayron, adelante con la información, te escuchamos, ¿dónde estás ubicado? Sigue esta mañana, bueno, con un tema muy particular. Nosotros seguimos el recorrido por las calles de la ciudad, estamos ubicados ahora en la calzada San Juan, donde como ustedes ya pueden observar, está bastante tranquilo en ambos carriles, por el momento no hay nada por qué preocuparse, puede usted circular sin ningún inconveniente. El carril que estamos utilizando nosotros es el que nos lleva hacia el trébol, también para ya conectarnos en ese punto y poder luego tomar el Boulevard Liberación y de esa manera llegar a diferentes sectores y lugares a los cuales nosotros también tenemos acceso a la hora de utilizar la calzada San Juan. Como pueden ustedes observar, entonces, bastante tranquilo el circular por este sector, ya el servicio de transporte público extraurbano está también siendo parte del movimiento de este sector, así que si usted va a estar ya a pocos minutos de salir de su casa y va a utilizar la calzada San Juan, le compartimos estas imágenes en vivo y en directo gracias a la unidad móvil de día de la mañana para que usted tenga una mejor idea de qué es lo que está sucediendo en este punto de la ciudad. Regresamos con ustedes al set principal, nuevamente, muy buenos días. Bueno, gracias por la información, Mayro Morales, recorriendo las calles muy tempranito como siempre, por supuesto, y hay otros temas para seguir compartiendo muy temprano y estos son los títulos. Lo repasamos nuevamente. Titulares de las noticias, a esta hora fuertes lluvias provocaron inundaciones en diversas áreas de la capital. Un video muestra cómo en el lugar conocido como el Portal del Bosque, en el kilómetro 21 de carretera El Salvador, los pilotos de vehículos tuvieron el agua hasta el cuello, de manera literal. Y de nuevo al banquillo de los acusados, los 14 implicados en una supuesta red de control y beneficios dentro de los centros carcelarios. Hoy rinden declaraciones, incluido el reo Bayron Lima Oliva. Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, afirma que está dispuesto a ser investigado ante los constantes señalamientos que se vierten en su contra. Y estos están dados por el reo Lima. La bancada oposición solicita interpelación. Y mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad no podrá extenderse más allá de septiembre del 2015. Así lo afirma el presidente Otto Pérez Molina. Comisión Extranjera de Visita en Guatemala asegura que no tomar estrategias adecuadas entre Guatemala y Estados Unidos para finales del 2014. Serán deportados 90.000 niños centroamericanos. Presidente de la República anuncia cambios en su gabinete de gobierno. En el Ministerio de Comunicaciones quedan tres viceministerios vacantes, mientras que asegura que ya tiene el sucesor del ministro de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, en el Día Internacional de la Alfabetización en Guatemala, 1.8 millones de personas no saben leer ni escribir, pero que abría los derechos humanos. Afirma que es importante que las autoridades amplíen la cobertura y mejoren la calidad educativa para reducir el índice de analfabetismo. ¿Y qué sucede en el mundo? Preocupación existente en Estados Unidos ante el aparecimiento de un virus respiratorio potencialmente peligroso. Hasta el momento, más de mil niños han sido internados en diferentes hospitales. Esta será la última noche para poder observar la superluna en Guatemala y en el mundo. Lunas llenas que ocurren cada 13 meses y 18 días. El próximo fenómeno se podrá ver el 28 de septiembre del 2015, donde de nuevo se contemplará esta brillante luna. La economía siempre es importante y se la presentamos a continuación. Buenos días. En el segmento económico, la inflación alimentaria de América Latina y el Caribe, que registró una tasa de 0.7% fue en junio y julio. Así lo reveló el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que indicó sobre un ligero incremento de su tasa de 0.2 puntos porcentuales respecto al mes de junio, pero continúa siendo una tasa inferior a las registradas en los meses de abril y mayo. El informe mensual de precios señala que el precio de productos como el limón, el queso y el huevo cayeron en varios países por la región. Por el contrario, el tomate, la cebolla y la papa fueron los alimentos que impulsaron la inflación de algunos países de América Latina y el Caribe. El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, México y República Dominicana registraron leves aumentos en sus tasas de inflación, tanto alimentaria como general. En El Salvador y Honduras la inflación alimentaria fue de 1.6%, en Guatemala esta registró una tasa de 1.4%, en Haití y República Dominicana fue de 0.7% y en México la inflación alimentaria fue de 0.4%. En Colombia y Ecuador la inflación alimentaria pasó de tasas negativas a positivas, registrando valores de 0.4% y 0.7% respectivamente. El tipo de cambio es 7.71 el dólar y 9.97 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatelicción, está en el lugar correcto. Bueno, damos vuelta de página, por supuesto, porque tenemos más información, ya es la caricatura. Aquí la tenemos, vamos a ver qué dice Fode, algunas cosas que están sucediendo en nuestro país. Ahí lo tiene, justamente, lo que está sucediendo según él. Bueno, ahí tenemos la información a esta hora con la caricatura que aparece en este día y nosotros tenemos más noticias, son más hechos importantes que ocurren en otros lugares del mundo. Vamos con Cristal. Una última noticia para cerrar este segmento de las noticias curiosas y ya le había adelantado al principio el programa de estas dos ancianitas que, bueno, se casaron, se decidieron unir ya, finalmente después de pasar siete décadas juntas. Realmente el amor no tiene fecha de caducidad. Vivian Boyack y Alice Noni Duke son dos ancianas de 91 años y 90 años, respectivamente, y bueno, han decidido comenzar a escribir un nuevo capítulo de sus vidas. Después de 72 años de relación, Linda Hunzer presenció los votos matrimoniales de esta pareja en la Iglesia Cristiana de Davenport, asegurando que esta es una celebración de algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Vivian es una maestra en la escuela de primaria y Alice una periodista de una revista muy importante. Ambas se conocieron en la universidad en el 47 y desde entonces han recorrido miles y miles de kilómetros en los Estados Unidos, visitando todas las provincias de Canadá y viajando por toda Inglaterra en dos ocasiones. Y todo ello sin separarse un solo instante. Pese a todos los años que tienen estas dos mujeres a sus espaldas, no se cansan de estar juntas y aseguran que se necesitan grandes dosis de amor y mucho mimo para mantener esta relación de 72 años juntas. Entonces hay un veterano, un jardinero que trabaja con ellas y que asegura haber conocido a esta pareja desde que tenía 18 años y que bueno, le preguntan y confiesa que después de pasar tanto tiempo con ellas se da cuenta que son muy especiales. Así que esto es lo que ocurre. Después de siete décadas decidieron casarse finalmente. Noticias Curiosas son las 7 de la mañana con 34 Minutos y cerramos este segmento. Bueno y ahora vamos a ver qué pasa con las temperaturas. El clima es noticia siempre. Por supuesto, seguimos recorriendo Guatemala. Hay remanentes de esta onda del este que afecta a nuestro territorio con humedad que ingresa por el litoral del Atlántico y además los sistemas de baja presión que en la Costa Sur también hacen que buena parte de ese sector del país, de la Costa Sur, la Boca Costa y el Sur Occidente también se produzcan lluvias relacionadas con las de la meseta central como las que vivimos ayer en Ciudad de Guatemala. Se esperan condiciones similares con un 80% de posibilidades de lluvia. Verapaz es una máxima de 26 los dos departamentos, 15 en alta, 16 en baja Verapaz. La mínima respectivamente, Chimaltenango 22, 12 en los extremos. En Chiquimula hoy la máxima es 32 la mínima, 21 mucho calor acompañando a la lluvia. Petén 31 la máxima y 20 la mínima. En Petén las lluvias se concentran sobre todo en el sur del departamento a lo largo de la franja transversal. El Progreso 32, 22, Quiché 20, 15. Escuintla hoy presenta una máxima de 31 también con calor mínima de 22. Guatemala 25, 15 es el rango. Huehuetenango 23 y 14. El resto de regiones del país, Izabal 30, 24. Ingresa humedad también por ahí. Jalapa afectada también por el calor y la lluvia 31, 19. Jutiapa 32, 21. Quichaltenango 18, 12. Retaluleo una máxima de 33 y mínima de 24. Zacatepeque es aquí cerca de nosotros una máxima de 24 y mínima de 16. San Marcos hoy presenta una máxima de 23, mínima de 15. Santa Rosa la máxima para hoy es 29 y la mínima 19. Solo la, la máxima 20, mínima 16. Los extremos en Xuchitepeque es 29, 23. Y el recorrido lo terminamos en dos regiones que están afectadas por la lluvia también. Totón y Capán 20, la máxima 12, la mínima Zacapa. Hoy la máxima es 32 y la mínima 22. Son las 7.36. Es todo en el clima. Continuamos con más. Azúcar de Guatemala. Investigación y desarrollo. Presentó. Bueno, tenemos información para continuar y es la noticia de prensa que aparece esta mañana. Aquí tenemos otras noticias importantes que ya las ponemos en pantalla. Mundo Económico. ISR capta 50% durante exoneración y cliente marca tendencia. Están inaugurando ya la feria alimentaria. En otras noticias también relevantes a esta hora del día, España enfrenta desafíos. Y es que la OCDE refiere que el enfoque debe ser en competitividad y empleo. País europeo registraba crecimiento del 0.6% en el segundo trimestre. Y la portada internacional dice lo siguiente. Obama presentará plan de estrategia. Coalición contra AI reúne a 40 países. PRINZA LIBRE PRESENTÓ Bueno, vamos a hablar de esta información. Se conmemoraba el Día Internacional de Alfabetización en nuestro país. ¿Cómo se encuentra Guatemala en este tema? Uno de los datos que sobresalen es que al menos un 15% de los habitantes guatemaltecos no saben leer ni escribir. Repasemos las cifras en el siguiente reportaje. Cada 8 de septiembre a nivel internacional se conmemora el Día de la Analfabetización declarado por la UNESCO en 1965. Este año el lema es Alfabetización para el Desarrollo Sostenible por considerar que es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de los países. En Guatemala, 1.8 millones de personas, que corresponde al 15% de la población, no saben leer ni escribir. Estos guatemaltecos están comprendidos desde los 15 años. La parte de esta población está en el interior de la República, donde igualmente se evidencian todas estas otras vulnerabilidades a las que están sujetas las personas. El derecho a la educación es un derecho fundamental, está directamente ligado también al derecho a la vida. Para la Procuraduría de los Derechos Humanos, es importante que las autoridades amplíen la cobertura y mejoren la calidad educativa para reducir el índice de analfabetismo. La desescolarización tan alta también que hay en la población, reducción en matrícula en los grados primarios, básicos y diversificados, la poca cobertura de diversificado, la poca cantidad de niños que terminan la primaria. Entonces realmente no es un tema que se esté solo con los programas de alfabetización reduciendo. La educación es un derecho humano ratificado por varios países ante tratados internacionales. Y hoy martes 9 de septiembre, Guatemala y el mundo tendrá la oportunidad de contemplar la última de las llamadas superlunas de este año. La tercera del 2014, las anteriores pudieron ser observadas el 12 de julio y el 10 de agosto pasado. Al igual que en ocasiones anteriores, el fenómeno que se producirá en la noche hace que el satélite se observe desde la Tierra con un porcentaje de un 14% más grande y un 30% más brillante de lo normal. La superluna se produce cuando la luna llena varía de tamaño debido a la forma ovalada de su órbita y por ello se podrá observar si las condiciones del clima, claro, así lo permiten. Vamos a estar viéndola entonces pues de un tamaño mayor y también de un mayor brillo. Esta será la última ocasión en este 2014. La próxima superluna será hasta el próximo 28 de septiembre del año 2015. Así que tenemos que aprovechar si hay buenas condiciones climáticas. Bueno, estamos a cuatro meses de que inició el ciclo escolar 2015 y que los graduandos de la nueva carrera de formación docente lleguen a las aulas universitarias. El Ministerio de Educación aún no tiene claro el pensum de estudio ni el presupuesto para la formación docente a nivel universitario, según informaba el Viceministro de Educación. Esto decía. Según el Viceministro de Educación, la comisión de alto nivel que se encarga de la planificación de formación de los maestros a nivel universitario se reúne semanalmente. A pesar de esto, García no estuvo informar de los avances de esta comisión ni cuántos recursos le han trasladado a la Universidad de San Carlos. Fíjese que sí lo tenemos, pero yo quisiera resaltar.